Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez, una de las partidas más hermosas y espectaculares que he visto en los últimos tiempos, en la que ha sucedido en la ronda número 10 de este martes de titulados. Y el protagonista y genio de esta partida ha sido nada más y nada menos que el creativo genio Daniel Dubov. Vamos con este partido porque realmente os va a gustar, merece mucho la pena. Daniel Dubov con las piezas blancas y Alshan Simanov con las piezas negras. Dubov sale con e4, le responde Simanov con c6, con la defensa Karo Kang. La partida se desarrolla con d4, d5, e5, Daniel Dubov elige la variante del avance, alfil f5, caballo f3, e6, alfil e2, caballo e7 y caballo bd2. Todo esto es teoría en esta variante del avance de la Karo Kang. Caballo d7 y aquí Daniel Dubov pone seguro a su rey. H6 juegan las negras, también igual controlando la casilla g5 y ahora Dubov se sale un poquito de las líneas principales de la variante del avance y juega torre e1. Deciros que caballo b3 es la jugada más empleada, está mirando el punto d5 para que las negras no rompan en ningún momento. G5 suelen jugar las negras con la idea igual de g4 tocando ese caballito y aquí las blancas reciclan este caballo por la casilla de 3. Las negras a veces también juegan dama c7 preparándole en roque largo. No obstante, no se juega de esta manera sino que Daniel Dubov juega con torre e1 y pone a mirar en la distancia a esa torre al rey. Y me diréis, eso no es muy importante porque hay muchas piezas en medio, sí, pero a veces suelen suceder cosas increíbles en este tipo de posiciones donde hay una pieza apuntando a un rey o a una dama por rayo x desde la distancia y fijaos cómo va a suceder todo el desarrollo de esta partida. Con a6 responden las negras, caballo f1 y ahora las negras rompen. C4 también Daniel Dubov pone otro peón en el centro, d por c4 y caballo e3. Pues tocando el peón de c4 Daniel Dubov espera recuperarlo antes o después. Pues aquí juegan alfil e4 de esta manera el alfil que ha quedado por fuera de la cadena de peones se activa mucho. Fijaos que actividad tiene este alfil de la negra, parece muy peligroso. De hecho es un buen alfil ahora de ser el alfil malo de la película. Caballo de 2. Aquí Daniel Dubov ataca al alfil y ataca pues con todo ahí, con todo el material para recuperar su peón. Tras alfil c6 Daniel Dubov recupera su peón y cuidado aquí en esta posición porque ¿qué es lo que amenazan aquí las negras? Ya supongo que lo habéis visto todo. Imaginad que ahora las negras juegan una jugada como V5 atacando a ese caballo. Pues ese caballo es el amo de la pista, el jefe de la discoteca y el dueño del bailoteo. Caballo de 6, bonito mate aquí, se produciría en la jugada número 13. Brutal, Daniel Dubov ahí planteando ya sus amenazas en plena apertura. Así que las negras ven eso y juegan caballo de 5. De esta manera le abren la acción al alfil para que controle el salto del caballo. Y Daniel Dubov lleva su alfil también a la gran diagonal metiendo mucha presión sobre el centro. Y aquí viene quizá el error, bueno quizá no, es el error más grande de la partida. Las negras juegan caballo, B6 desbloquean la posición para que las blancas ataquen. Y ya recordáis que pasa que el rey está en el centro y se producen muchísimos temas tácticos que Daniel Dubov va a saber explotar con su creatividad. Aquí era mucho mejor dejar la posición central bloqueada y jugar el otro caballo a B6. No obstante las blancas también están muy muy bien. Pero la jugada que realiza el negro permite a la blanca, a Daniel Dubov, jugar con D5 fuertemente en el centro. Aquí capturan con E por D5 y se empieza a aclarar el bosque. La hojarasca se empieza a apartar, ese rey cada vez tiene digamos de alguna manera menos piezas que están dificultando los rayos X estos. Y como os digo juega con D5 y aquí capturan, las negras capturan. Por lo tanto un peón menos que hay en la posición donde la torre mira al rey. Retirar aquí el alfil por ejemplo a una casilla como B5 no es nada bueno. Que parece, oye, estamos atacando dos veces a ese caballo y parece que podríamos hacer algo. Pero es que D por C6 muy potente. Tocando al caballo también con jaque, tocando en F7, tocando en B7. Y aquí están perdidas las negras en todas las variantes. Fijaos, si retiran el caballo a B8, ¿qué es lo que viene? Pues E por F7, si el rey captura a este peón deja de defender a la dama y las blancas ganan la dama. Por lo tanto pierden la partida y alguno que esté diciendo y rey E7 sigue defendiendo a la dama. Pero es que viene caballo F5, ataca al rey y ya no puede defender a su dama porque todas las casillas están controladas. Por lo tanto tras rey E6, dama por D8, esa dama acaba cayendo. Entonces si no apartan el caballo en esta variante y juegan F por E6, se abre la diagonal del loco. Que pueden aprovechar la blanca con alfil H5 y tras G6 y alfil por G6. No hay duda aquí que van a recibir jaque mate tras rey E7, dama por D6. ¡Brutal! Brutal con el ataque de Daniel Dubo aquí. Y entonces aquí las negras no retiran el alfil sino que directamente capturan E por D5. Pero cuidado con ese rey que cada vez hay menos pieza en el camino. Y la partida siguió con ese igualmente. Daniel Dubo quiere abrir la posición sobre el rey. Y están tocando el caballo, están tocando el peón central. Se está abriendo la posición, están tocando en F7. Y aquí juegan caballo F6, apartando el caballo de la amenaza del peón. Una jugada como capturar F por E6. Otra vez se vuelve a abrir la diagonal del loco. Y alfil H5, G6, alfil por G6. El rey tiene que salir de su guarida. Y aquí hay un bombardeo espectacular de la blanca. Una variante en la cual las negras no quieren entrar. Por eso no han elegido esta variante. Ya que vendría caballo F5 sacando al rey de la madriguera. Tiene que venir a F6. Y tras rey F6, dama H5. Y aquí se plantean mates por todos lados. Tanto si capturan un caballo como si capturan otro. Hagan lo que hagan. Aquí están muy perdidas. Aquí si E por F5 viene dama por F5. Y fijaos la torre ya que acción tiene. El rey tiene que irse a G7 y dama F7 mate. Por lo tanto no pueden capturar en F5. Y si capturan en C4 diciendo oye no capturamos ahí para que no nos entre la dama. Pues vendría un brutal torre por E6. Sacrificio de torre. Y tras rey por E6. Alfil F7 jaque. El rey no puede retroceder ni escapar prácticamente. Y aquí le dan mate en todas las variantes. Contestrar rey E5, F4, rey E4, dama E2. Ese caballo es sacrificado. Rey por F5 y dama E6 jaque mate. Así que viendo todas estas variantes de la diagonal del loco. Las negras no capturan ese peón. Sino que retiran el caballo de la amenaza. Y juegan caballo F6. Sí, entonces aquí Daniel Dubó juega caballo E5 saliendo de la amenaza del peón. Y amenazando caballo F7 ataque a la dama y a la torre ganando material. Y aquí las negras juegan F por E6 diciendo oye ya no tienes el soporte caballito. ¿Qué pasa? Pero entonces otra vez se ha vuelto a abrir la diagonal del loco. Y Daniel Dubó ya está dispuesto a meter el alfil por la gran diagonal. Aquí jugaron rey E7. Comerse ese caballo es dama por H5. Y el mate va a llegar tras estas jugadas. Por ejemplo, rey E7. Es que no hay ningún tipo de escapatoria. Rey E7. Bueno, aquí ganan varias. O bien hasta caballo F5 ganan. Pero rey D6 y aquí están totalmente perdidas. Con caballo F5. Jaque. E por F5. Y una brutalidad, ¿no? Caballo C4. D por C4 sacrificándolo todo. Y alfil F4. Brutal. Brutal. Brutal de necesidad. Caballo por H5. Que no la había analizado. La he analizado aquí a golpe de vista ahora mismo. Pierde. Es por eso que aquí las negras mueven el rey. Rey E7. Y ahora el remate brutal con... Le metió caballo F5. Jaque. Fijaos que el rey no puede ir a ninguna casilla. Brutal. Daniel Dubos. ¿Cómo crea ajedrez? Qué bonito que es el ajedrez en manos de este tío. Tienen que aceptar ese caballo. Aquí lo aceptan. Y entonces ahora sí que han conseguido las blancas. El objetivo de abrir toda la columna. Y se enfrentan al brutal caballo por C6. Jaque doble de torre y caballo. Y además doble a dama. Brutal. Aquí las negras se rinden. Puesto que cuando muevan el rey cae la dama. Aniquilando totalmente la posición de las negras. O sea una partida que podríamos llamarla inmortal tranquilamente. Una partida que yo he visto examinando la partida del martes titulado. Y he dicho vaya brutalidad. Vaya tremenda partida que se ha marcado aquí Daniel Dubos. Como digo espero que os haya gustado. Si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta. También en la descripción del mismo. Estoy dejando el enlace a la página web de chess.com. Para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.